Mira, ese es Juan. ¿Cuántas me parece a Juan? ¿Verdad que sí? Vamos para allá a chequear, vamos. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a llamarlo, llámalo. ¡Juan! Mira, Juan. ¿Qué pasó? Mira, Juan. ¡Socio! Mira acá. Mira qué pasó, mano. Mira, pa, ¿dónde está lo que tú me des, viejo? Mira, socio, maravilla, pa, yo te voy a apagar, eso es lo que pasó porque no encontró a los chavos. Pero ve acá, pero estamos en las mismas hace ya dos semanas, brother. No, yo te dije a ti, brother, que yo te voy a dar hasta hoy y nada más, brother. No, 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 para ti no hay más, brother. ¡Acuántame eso! Hello. Señora, ¿usted es la mamá de Juan? Sí, pero Juan no se encuentra en estos momentos Señora, soy yo, Tony, en la medida de Juan, ¿se acuerdan de mí? Ah, ¿qué pasó? Señora, estábamos hoy en la feria y vinieron dos tipos, lo llamaron, el fondo de ellos Y le prepararon cuatro tíos, Tony, en el hospital, señora, necesito que usted venga para acá ¿Qué? Señora, señora, se está muriendo, venga, por favor ¡Mijo, no! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Dios mío, ayúdame, por favor! ¡Dios mío, dime! Y es triste, era un amigo caer y no poder hacer nada por él Porque si no, lo mismo te va a suceder, va a suceder, va a suceder Y es triste, era un amigo caer y no poder hacer nada por él Porque si no, lo mismo te va a suceder, va a suceder, va a suceder Y no entiendo todo porque le tuviste que marchar a tu diecisiete años de edad Cuando apenas tu vida empezaba Y miro al cielo y le pregunto a Dios ¿Dónde estarás? En el cielo, en el infierno Y hay veces que me pongo a pensar En ese triste día donde a ti yo te daba mi duridad Papá por favor no más Déjame ser y corta, no me quiero yo marchar de este mundo en que me encuentro yo Ahora lo que siento es como en mi cuerpo Te fuiste sabiendo lo que había en ese viejo mundo Precidas de encontrar que yo recuerdo los momentos que pasamos En la buena y en la mala, siempre nos dimos la mano Miro mío, te recordaré No importa lo que pase, serás en mi mente, en mi corazón Siempre estarás, lo único que pido que tengo es lo final Para que sea Dios el que necesita Hacia el infierno o al cielo o a donde llegaría Y es triste ver a un amigo caer Y no poder hacer nada por él Porque si no lo mismo te va a suceder Va a suceder, va a suceder Y es triste ver a un amigo caer Y no poder hacer nada por él Porque si no es lo mismo te va a suceder Va a suceder, va a suceder Que te damos de todo corazón Que tenga misericordia de Dios Y que pueda reconocer que tú eres el Dios El Rey de Reyes y Señor de Señores Y que algún día pueda ser instrumento de tu palabra En tu mano estamos Bendicelo Señor Amén 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 Gracias.